El Matungo 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 que cuando estaba de parate en su banda Astrabonzo le ocurrió tener una experiencia con el funk y justo fue a ver a un karaoke a un señor que llamaba Danny Funky Alright y Danny Funky le dijo che, vamos a hacer una banda vamos a tocar, vamos a hacer canciones de funk cosa que ninguno de los dos hacía y se pusieron a hacer eso al toque caí yo, que soy amigo de Matungo, que tenemos nuestra primera banda es del 91, imaginate hace un montón y nada, fui a hacer un reemplacito y me fui quedando junto con otra chica y bueno, después fue pasando la gente y el tiempo fuimos incorporando más géneros musicales que se yo, canciones más modernas, lo que sea y bueno, nada salió para divertirse, que se yo y bueno, nos seguimos divirtiendo por ahí ahora laburamos un poquito más pero nada, eso ahí va el baterista, no sé dónde se va pero bueno, nada, eso y hoy estamos con en este grupo, así de chicos que está Dana, cantamos juntos a dúo digamos y Milly, que es la bajista bueno ¿hace cuánto más o menos que están? nueve años nueve años nosotros entramos hace muy poquito por eso estamos como bueno, cuentan de sus experiencias y yo entré el año pasado como a mitad de año hace un año y nada, es re divertido, o sea la energía de la gente y cómo se se prenden al baile por ahí, está re bueno o sea, es muy disfrutable si, aparte de los temas, todo es como que ya están re impuestos hay algunos temas que ya se tocan así como, desde que empezó la banda claro, y es como que ver como la gente se sigue manijeando, digamos, cuando vos tocas ese tema, es re loco también o sea, lo escucho un montón de veces y se sigue sigue en esa, digamos cuéntame un poco a la gente que por ahí tiene que imaginarse, qué canciones son qué estilo hacemos de todo un poco hacemos, por ejemplo, cosas de viejas viejas, tipo James Brown, Stevie Wonder no sé, bandas de música disco tipo Le Freak Chic, Donna Summers después hacemos cosas de Michael Jackson, más de los 80 después de los 90 no hacemos nada porque es una década bastante depresiva pero bueno y ahora Bruno Mars, ponele también Daft Punk, Bruno Mars, Dua Lipa no sé, a moverse lo que pinta, sí, música de fiestita para bailar, sí algún blues ahí también, cada uno de ellos tienen un blues donde se lucen, digamos y está tremendo ahí la gente también por ahí tenemos también otra faceta que es la de improvisar mucho y en los temas esos tipo de blues que dice ella o en los de James Brown, por ejemplo que estamos ahí, que no laburamos con pistas podemos improvisar, podemos estar más libres, qué sé yo lo fundamental, lo que vos ves si venís a vernos es que nosotros nos estamos divirtiendo y si nosotros nos estamos divirtiendo vos también te divertís, entonces claro, como que en el escenario no se puede mentir porque está todo mal se nota mucho, así que bueno nos divertimos entre nosotros, nos divertimos abajo del escenario, nos divertimos arriba del escenario y un poco invitamos a la gente a que se sume a eso estamos todos, con perdón de la palabra todo el show rompiendo las pelotas para que se arrimen a bailar y después vemos que la gente como que no se arrepiente de haberse sumado por ahí da vergüenza, pero eso bueno, a donde lo podemos seguir? en el instagram, por ejemplo el nombre después lo pueden poner en un graph cuando estén con la nota es Matt, como Matt Damon bueno, Matt Hungo con H y la Hot Band todo junto bueno, muchísimas gracias gracias a ustedes